La verdad que bien, bien, siento que estoy agarrando ritmo con el equipo, poco a poco, contento y bien, me siento bien y la verdad que el equipo está agarrando un momento muy continuo de partidos, entonces la verdad que lo está haciendo muy bien hay que seguir así y seguir progresando